Yo, 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 yo Yo Es Original, King le está El Foriano Man e Inspimation Yo, yo Malahora Murcia, Conexión Yo, yo V GO Pasto, 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 Pasto Pasto Original y lo tuyo suena a típico называется Rock chop y la risa come a típico Y va, muy listo y User, porque siento qu2 Pas de grande y tú sí lo es mi croscopico Guarda original y lo tuyo suena típico Guarda el roadway y da risa como típico Cuando listo y eres pronto caché tópico Cuando grabé y tu estilo es microscópico Como ya no intervienen vienen a decirte Que lo que tú haces musicalmente es de chiste Que tú en la cena sobras, sobras como un triste Porque no aportas nada, tú lo que harás triste De pos a paso, entonces es que me diste Ni cuantos canchas de más pecho que naciste Estos delanchan los dos veces que cruchiste Tenemos tu son gratis, tu venas y asiste Vas de gordo y suenas esquelético Vas de máster pero eres patético Vas de chungo y eres inofensivo No estás bien tú, corre a ver al médico Me conganza al auténtico Muchos quieren y no tienen léxico No se ofenden por esto que digo yo A la realidad le tienen vértigo Ellos quieren ser los más grandes Pero solamente son farsantes Haciendo lo que alguien hizo antes Intentando ser importantes Lo siento socio pero escucharte es incómodo Esquilo pelo como yo con el micrófono Tú no sabes ya que eres un poquito mongólico Y aún así que te creas bueno es ilógico Más de original y lo tuyo suena típico Para de rostboll y dar risas como típicos Vas de listo y eres con tu cacientopícos Más de grande y... ...los microscópicos Más de original y lo tuyo suena típicos Near rostboll y dar risas como típicos Más de listo y eres con tu cacientopícos Mas del grande y... ...los microscópicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!